Nos acostamos boca arriba con las rodillas flexionadas, ponemos nuestra mano derecha en el abdomen y nuestra mano izquierda en el corazón. Hacemos unas respiraciones profundas y le ponemos una intención a esta práctica. Lentamente bajamos nuestras manos y las vamos a poner al nivel de las caderas. Vamos a llevar los hombros hacia las orejas y bajamos, inhalando y exhalando en cada movimiento. Repetimos este movimiento por 5 a 10 respiraciones. Y ahora levantamos los brazos y enfrentamos las palmas de las manos para que se miren una a la otra. Vamos a subir como si estuviéramos pegando una bolita al techo y luego bajamos. Subimos nuevamente y bajamos. Esto también lo haremos durante 5 a 10 respiraciones, inhalando y exhalando en cada movimiento. Bajamos los brazos y los vamos a llevar hacia atrás, también inhalando y exhalando en cada movimiento durante 5 a 10 respiraciones para calentar bien nuestros hombros. Ahora vamos a hacer unos movimientos de retroversión y anteversión de la cadera, es decir, hacia la pared y hacia mi cabeza. Son movimientos pequeños para ayudar a calentar la cadera. Después de 5 a 10 respiraciones vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Llevamos nuestro pie derecho en posición de mesa y bajas a tocar el piso con el pie en punta. Esto lo vamos a hacer entre 5 y 10 veces, respirando, inhalando y exhalando muy bien. Y vamos a repetir con el otro pie también. Y vamos a repetir con el otro pie. Vamos ahora a poner ambas piernas en posición de mesa y vamos a volver a repetir el movimiento de bajar a tocar, pero esta vez con los pies elevados. Repetimos entre 5 y 10 veces con cada pie, inhalando y exhalando en cada movimiento. Asegúrate de apretar el abdomen y hacer la fuerza desde este, y así evitamos lesiones y dolores de espalda. Bajamos ambas piernas, las llevamos más cerca de las manos y elevamos cadera, subiendo y bajando, inhalando y exhalando en cada movimiento. Vamos a hacer entre 5 y 10 movimientos de esto. Por ahora estamos calentando, son movimientos suaves, con calma, muy tranquilos. Vamos a hacer un crunch de abdomen. También nos sujetamos la cabeza, nos debemos ver los codos y vamos a hacer pequeños movimientos hacia el frente, haciendo toda la fuerza en el abdomen y sosteniendo la cabeza con ayuda de los brazos. Inhalamos y exhalamos en cada movimiento y hacemos entre 10 y 20 repeticiones. Ahora vamos a trabajar los oblicuos, entonces hacemos el mismo movimiento pero en diagonal. Con la mano derecha tocamos la rodilla izquierda y bajamos, mientras con la mano izquierda nos sostenemos la cabeza. Luego cambiamos, hacemos este movimiento entre 10 y 20 veces por cada lado. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a poner nuestras piernas en posición. de mesa, elevamos brazos y bajamos, subimos y bajamos como en un aleteo y vamos a hacer entre 5 y 10 repeticiones. Si quieres profundizar puedes estirar las piernas hacia arriba y seguir. Si te duele el cuello puedes sostenerte con uno de los brazos y luego cambiar o si prefieres incluso puedes apoyar la cabeza en tu colchoneta. Ponemos nuevamente nuestras piernas en posición de mesa, nos sujetamos detrás de las rodillas y nos sentamos. Luego con ayuda de los brazos empezamos a bajar y a subir controladamente trabajando el abdomen. Si quieres ir más allá y profundizar puedes no usar tus brazos y simplemente bajar pero no toques la colchoneta. O sea, baja hasta donde puedas sin tocar la colchoneta, sin acostarte y vuelve a subir. Recuerda inhalar y exhalar en cada movimiento y repite esto durante 10 a 20 veces. Con mucho cuidado nos deslizamos ahora sí hasta acostarnos boca arriba y vamos a coger de la parte de atrás de la rodilla nuestro pie y vamos a hacer estiramientos cortos entre 5 y 10 repeticiones. En el último vamos a dejar la pierna estirada y vamos a empezar a hacer círculos primero hacia un lado y luego hacia el otro. Asegúrate de tener la espalda firme, el abdomen firme y que el movimiento se haga desde la pierna y que el cuerpo esté quieto y que solamente se mueva la pierna. Hacemos entre 5 y 10 círculos hacia una dirección, 5 y 10 círculos hacia la otra dirección y luego vamos a hacer esta misma serie pero con la otra pierna. Hacemos entre 5 y 10 círculos hacia la pierna. Hacemos entre 5 y 10 círculos hacia la pierna. Hacemos entre 5 y 10 círculos hacia la pierna. seguimos con otro movimiento para fortalecer el abdomen vamos a poner nuestras piernas en posición de mesa y mientras estiramos una pierna vamos a doblar la otra hacia nosotros con ayuda de nuestras manos detrás de las rodillas como muestro en el vídeo vamos a repetir esto inhalando y exhalando entre 10 y 20 veces vamos a volver a hacer elevaciones de cadera esta vez un poco más controlado y haciendo fuerza en el glúteo al momento de subir vamos a hacer entre 10 y 20 repeticiones y si tienes una banda elástica banda de fuerza puedes usarla en este momento para ir más allá y profundizar en el ejercicio así que nos la ponemos sobre las rodillas y al momento de lavar las caderas abrimos y cerramos las piernas y volvemos a bajar abrimos y cerramos y volvemos a bajar y así sucesivamente durante 10 a 20 repeticiones nos quitamos la banda ponemos las piernas en posición de mesa y con ayuda de nuestras manos rodamos hacia el frente nos sentamos en posición de meditación con las piernas cruzadas y vamos a cruzar nuestras manos poniendo nuestros pulgares en el mentón inhalando miramos hacia el frente exhalando hacemos rotación hacia la izquierda luego inhalando volvemos al frente y exhalando rotamos hacia la derecha repetimos ese movimiento entre 5 y 10 veces por cada lado nos volvemos a sentar de frente y con ayuda de nuestros brazos bajamos para quedar acostadas boca abajo vamos a estirar las piernas a estirar un brazo y giramos sobre ese brazo para quedar de lado la pierna de abajo en este caso la derecha hablamos a doblar un poco y la pierna de arriba la vamos a estirar hacia el frente primero con el pie en flex mientras inhalamos y volvemos exhalando con pie en punta repetimos este movimiento entre 10 y 15 veces ahora vamos a subir y a bajar con el pie en punta otra vez entre 10 y 15 veces inhalando y exhalando en cada movimiento en el último movimiento dejamos el pie arriba y hacemos 5 círculos para una dirección y 5 círculos para la otra bajamos el pie vamos a estirar el que teníamos abajo y recogemos el que teníamos arriba vamos ahora a subir y a bajar el pie que está abajo 10 a 15 veces vamos a repetir toda la serie por el otro lado vamos a repetir toda la serie por el otro lado Gracias por ver el video. 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 Descansamos unos segundos y vamos a ir boca abajo con ayuda de una flexión de pecho como las que hicimos ahorita con las rodillas apoyadas. Vamos a juntar las piernas, nuestros brazos estaban haciendo como si fueran una almohadita y vamos a levantar con mucho control el pecho, los brazos y la cabeza, inhalando al subir, exhalando al bajar. Vamos a repetir este movimiento de 10 a 20 veces. Luego estiramos los brazos. Luego estiramos los brazos al frente y elevamos pierna y brazo contrarios. repetimos de 10 a 20 veces, repetimos de 10 a 20 veces, inhalando y exhalando en cada movimiento. Vamos a finalizar con una plancha. 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 Finalmente descansamos en postura del niño y vamos a estirar. Vamos a posición de perro abajo para estirar las piernas. Luego llevamos pierna derecha al frente, estiramos muy muy bien, te balanceas si es necesario, pon los brazos como te sientas cómoda. También nos devolvemos como haciendo una postura de split y cada movimiento lo sostenemos entre 5 y 10 respiraciones. Vamos ahora a cambiar de pierna y hacemos lo mismo por el otro lado. Estiramos ahora brazos, primero el brazo derecho, luego el brazo izquierdo, elevamos. Vamos a hacer varios movimientos también sosteniendo entre 5 y 10 respiraciones por cada lado. Y ahora sí estaríamos listos para terminar. ¡Suscríbete al canal! Y eso fue todo por hoy Espero que hayan disfrutado esta rutina Y nos vemos en la próxima ¡Chao!